Este es el resumen de noticias con Sarai Hamburgo. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en colaboración con el Archivo Histórico del Estado Pablo L. Martínez, invita cordialmente a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a participar en las visitas guiadas que se llevarán a cabo del 2 al 30 de septiembre de este año. El gobernador Víctor Castro Cosío encabezó la entrega de apoyos de los programas de autoempleo y emprendimiento, así como la entrega de 10 motocicletas al Servicio Postal Mexicano, cumpliendo así con un compromiso para mejorar las condiciones de trabajo de los carteros. Entrega a la alcaldesa Milena Quiroga 200 becas a deportistas destacados de La Paz, con una inversión de 3 millones de pesos, quienes compitieron en los nacionales y paranacionales con ADE. El objetivo es continuar fortaleciendo el deporte de alto rendimiento de nuestro municipio. La alcaldesa, junto con el gobernador Víctor Castro Cosío, hicieron la entrega de las becas a los deportistas de La Paz, que compitieron en los Juegos con ADE. El Ayuntamiento de Mulegé, en colaboración con la Comandancia de la 40 Zona Militar y el 2º Grupo de Infantería Motorizado, invita a la comunidad a participar en la Semana de Labor Social en Santa Rosalía. Servicios gratuitos disponibles, corte de cabello, consulta médica, consulta dental, solicitud de apoyos de movilidad. La cita es 4 y 5 de septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Parque Morelos de Santa Rosalía. Siga la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la señal que nos une. Siga la información actualizada en Sudcalifornia Hoy, a través de la Comandancia 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 de la Comandancia.